Van Reservas, 80 años, siendo el banco de todos los dominicanos. Con Pipe Uruete, el hombre que llevó a los gigantes del Cibaba al campeonato y ahora nos está representando en la República Dominicana. Pipe, bienvenido. Hablamos un poquito de la estructuración del equipo, de lo que ha dejado el equipo en el terreno de juego y que aquí la meta es ganar, es ganar mañana aquí. Sí, no, 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 aquí es ganar. El equipo se ha conformado bien. Un torneo local intenso este año. Digo, todos los años es intenso, pero obviamente para nosotros también lo fue este año. El año pasado no pudimos, este año logramos la corona. Y nada, se conformó un equipo bueno, se agregó a Cano, a Gustavo Núñez, que hoy seguramente puede aportar en sustitución de Kelvin Gutiérrez. Y nada, esperar de que se sigan dando los resultados. Creo que hasta el momento ha sido una buena serie del Caribe, una buena presentación del equipo. Mejor mania de la serie del Caribe. Mejor pincito de la serie del Caribe. Pipe, la situación de Gutiérrez y también de Siri. Siri recibió un fuerte golpe en el codo en el último inning, ahí lo vimos y tenía ese codo bien hinchado, pero va a jugar. Gutiérrez si no, Valdespín entra ya en el séptimo, con la base llena, enfrenta a un derecho, doble, se empata el juego y ahí mismo ganan. Atiendan esto, atiendan esto para que todos pilan. El hombre deja a los peloteros jugar, jueguen, disfruten, diviértanse ya. Entonces es la clave, Pipe, que tú dejas jugar a los muchachos. Esa es la clave, son jugadores talentosos. ¿Qué tú le puedes decir a jugadores que han jugado por tanto tiempo y que lo han hecho en este nivel y en niveles de grandes ligas? Así que simplemente dejarlos jugar, ser parte del grupo, animarlos, estar con ellos. Y nada, creo que esa es la clave de un buen ambiente. Maya, con menos días de descanso, pudiese venir en manera de relevo. Para mí lo más importante es preocuparnos por nosotros mismos, no tanto por el rival. Obviamente al rival se le brinda su respeto y se prepara uno en base al lanzador que va a lanzar, los ajustes que hay que hacer. Pero creo que si nosotros podemos controlar lo que nosotros sabemos hacer, que es jugar buena defensa, correr bien las bases, ser oportunos con el bate y lanzar bien, pues vamos a tener una mejor oportunidad. Finalmente, ¿tu valoración de esta serie del Caribe? No, súper buena. Ha sido un tremendo espectáculo en sentido general. No solamente lo que se ha presentado en el terreno de juego con los resultados, sino también el apoyo del fanático. Yo tenía rato y he venido a otras series del Caribe como fanático, como espectador y creo que el apoyo que se ha recibido este año ha sido impresionante. Anoche el ambiente que se vivió aquí en el estadio de Quisqueya fue único. Inclusive mejor que muchos, ni seis águilas que he sido parte, y creo que el de ayer fue bien eléctrico. Sí. Pipe, yo despido a los jugadores así, te toca, machuca ahí. Ya. Arriba dominicana. Eso es. Nosotros continuamos. Para nosotros el béisbol no es un juego. Nos corre por las venas. Lo vivimos desde que nacemos. En el béisbol nos cantamos y nos lloramos. Nos subimos y nos bajamos. Lo gritamos y lo bailamos. El béisbol es nuestra fiesta. Y este año, la fiesta regresa a casa. Serie del Caribe Santo Domingo 2022. La fiesta más grande del béisbol regresa a casa. Del 28 de enero al 3 de febrero. Apoyando a nuestro equipo. Somos campeones. Patrocinador oficial Banreservas. El banco de todos los dominicanos. El banco de todos los dominicanos. El banco de todos los dominicanos. El banco de todos los últimos días. Lo Ichigo de todos. La fiesta hombres. La fiesta más grande del béisbol. ¡Gracias!